¡Qué puta mierda es alguien! ¡Qué puta mierda! ¡Eres tan valiente que... ¡No vas a volver a decirte más de saco! ¿Qué? ¡Te tengo un crochetón que te pasa la cabeza! Y si eres posado, naces así pa'l lado, ¿eh? Si eres posado, naces así pa'l lado. ¡Pasa la mano, campeón! ¡Saca!